No! Chau, chau Javier, Javier, esta es pasión, loco. Javier, esta es pasión. Javier, esta es pasión, loco. 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 Javier, esta es pasión, hasta pasión, loco. Javier, todas las veces que quieran. Javier, ¿cómo viene la mamá? Más o menos acá en el barrio. Javier, remándala, ¿no?" Sí, remándalas como todo acá en el barrio, sí. Bueno, pero por lo menos le pone Garry la de Lili. Sí, obvio. Con gusto conocerlo. ¿Cómo estás? No, sí, pero yo lo veo siempre por la tele. Con gusto, Garry, bueno. Bueno, qué bueno. ¿Cómo estás? Bueno. Dale. ¿Cuánto costera? Mateoca. Acá está, la peludea. Buenas, ¿qué tal? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hace 11 años que está conmigo acá. Ah, qué grande. Vendió la profesión conmigo. Dentro de los 800 que se han recibido conmigo acá en la 31, ella es una de ellas. Felicitaciones. Se pide mucho el peinado, mira ahí. Es el quilombo. A ver qué tal va a pasar la chica. Ahí está. ¿Tenés la foto, hija? Sí, justo. Este es de la caca. ¡Vamos, señor! ¡Liberta! 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 ¡Vaya, saludad! ¡Vaya, saludad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Acá se respira mucho más liberalismo que lo que en determinados estratos se imaginan. Lo que ha llevado a cabo el aniquilamiento de la pobreza en el mundo fue el liberalismo. A ver, los prejuicios están en todos lados, pero los mayores prejuicios están en los que creen que, digamos, yo no me puedo meter acá adentro. Esos son los que tienen los prejuicios. La gente de laburo no tiene problema conmigo. La gente de laburo no tiene problema. ¡Baja Pada!